Bueno, se ha anunciado una posible movilización que terminaría en huelga con los trabajadores portuarios porque el resto de empleados públicos en la Ley de Presupuestos General del Estado tuvo la subida que nos correspondía o que se acordó en el Gobierno, que fue el 2%, y los trabajadores de puertos aún no han tenido esa subida. Por lo tanto, están exigiendo al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Presupuestos y que a ellos, como portuarios y dependientes de las Administraciones Públicas, le suban el salario que les corresponde.